durante estos últimos tiempos y ha venido presentando ha venido presentando esto, ahí está Boris a ver Boris, buenas tardes, vamos a ver a Boris, buenas tardes, déjame cambiar esta cámara para verme mejor ok, saludos Boris, estaba hablando de la investigación que has hecho durante estos días y que bueno yo estoy refiriendo a la gente de tu canal pero si quieres dar alguna premisa por aquí si, te quiero enseñar algo te voy a enseñar algo miren esto, quiero que la niña comparta ahora esta imagen que voy a poner buenas tardes a la audiencia ok, miren señores, yo estoy escuchando lo que está diciendo Carlos y tienen mucha razón estoy metido en una investigación que me ha provocado mágicamente una computadora nueva que tiene un año, se ha puesto así, les voy a enseñar Carlos, porque esto está increíble no sé si pueden ver ahí si, si se ve ok, mi antivirus me sacó una señal que decía que había un software malicioso en mi ordenador que venía de internet vamos a decir, vamos a ponernos paranoicos este es el punto señores la lucha, lo que tú estabas diciendo que la lucha contra los castros es una industria que genera millones de dólares yo lo voy a compartir ahora déjenme sacar esto de aquí del escritorio yo les voy a compartir en esta en esta presentación que es pequeñita solamente cuánto dinero se ha invertido según el gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra la dictadura miren esto y díganme ustedes si no es dinero suficiente como para tener a Cuba libre desde el año 2005 a ver Boris la puede leer Boris si ahí dice que en el año 2001 se invirtieron 3.6 millones de dólares 2002 8.1 millones de dólares en el año 2003 7.5 2004 9.3 en el 2005 15 millones de dólares en el año 2006 18 millones de dólares en el año 2007 12 millones de dólares 2008 eh 2008 34 millones 2009 déjenme ampliar para que la gente vea bien ampliar y disculpen que entré corriendo para acá para el estudio esto estoy agitado entonces en el 2009 20 millones de dólares 2015 15 millones 2010 perdón 15 millones de dólares 2011 14 en total se ha invertido en 20 años 407 millones de dólares saben lo que me llama la atención y es lo que estoy haciendo en esta investigación que me da mucha duda que estas organizaciones no gubernamentales le tienen que declarar al gobierno de los Estados Unidos en que utilizan este dinero entonces imagínese yo me estoy muy sorprendido muy decepcionado se ha hablado de que Rodiles todos todos queremos saber dónde está el dinero que se le da a Rodiles yo también quiero saberlo él tiene el derecho de decirlo o no estos documentos son públicos y se pueden encontrar en el IRS déjame buscar acá por ejemplo aquí esta es una agencia que tiene la obligación de decir quién es la persona que utiliza dinero para luchar contra la dictadura esto es un sitio que es bastante serio porque trabaja con el departamento del tesoro trabaja con el IRS el Internal Revenue perdón ¿quién es ese Boris? perdón ¿el IRS? no no esto esta organización ok este sitio es el encargado de decir en qué quiénes están utilizando dinero del gobierno de los Estados Unidos no solamente del gobierno vamos a decir que Boris tiene una ONG y le declara al gobierno para ser exento de taxes que yo voy a luchar en contra de la dictadura vamos a decir que puedo tener un medio de prensa ok que va a hacer propaganda en contra de la dictadura para los cubanos señores esto es serio aquí tenemos acceso por ejemplo está la fundación para la democracia panamericana donde trabaja Rosa María Payá voy a estar hablando de eso una cosa que quiero decir hay organizaciones que están diciendo que no reciben dinero que lo hacen por amor al arte señores mire esto es un negocio y yo después de ver estos números me siento bien asustado me siento bien decepcionado porque la oposición es un negocio demostrado está con documentos por ejemplo le voy a mostrar déjenme buscarle esto que me pareció ridículo y no quiero molestar a nadie pero hay una organización que compra patinetas para luchar contra la dictadura entonces Carlos tú me puedes explicar cómo demonios yo voy a tumbar a la dictadura con una patineta ya ustedes están viendo todos estos son organizaciones que existen que están ganando dinero miles de dólares ok cuba skate radica en washington dc y la misión es support skateboarding culture en cuba y ellos hicieron en el año 2016 recibieron un total de 38 mil 370 dólares presuntamente según los documentos que tiene el IRS aquí estamos viendo yo no estoy hablando como dicen en venezuela paja ahí están los documentos donde dice que cuban skate que radica en el 1628 de nichonson street en washington recibió o declaró que empleó todo ese dinero y vamos a ver al final 40 mil 899 dólares fue el total de gastos que tuvo esta compañía tú querías una primicia Carlos creo que te la estoy dando ¿verdad? no no hermano tremendo trabajo quiero decir el martes quiero ver a Boris porque este trabajo investigativo de Boris cuando Boris me dijo una un museo en Cuba que recibe dinero yo me quedé pero si este museo la atiende la dictadura ¿cuál? yo te voy a hablar de eso te voy a hablar de eso ahora porque tú conoces aquí vemos son documentos legales del gobierno son documentos públicos señores compartan compartan esto porque es necesario yo no tengo información de que tenemos a alguien que se llama Donald Trump de que Radio Martí reciba 900 millones entiendan algo ¿cómo? alguien en los comentarios decía que Radio Martí recibía 900 millones señores yo no voy a hablar de algo que yo no pueda aprobar porque en el gobierno de los Estados Unidos mentir y utilizar el nombre de una compañía estas compañías son serias y mentir sobre esto es dinero perdón es ilegal es un error y es algo penable por la ley de los Estados Unidos como perjurio entonces esto yo no lo voy a yo no voy a poner nada que yo no pueda aprobar los documentos yo me comuniqué con mis abogados y me comuniqué con una contadora del IRS y es legal todos los documentos de estas entidades que son organizaciones no gubernamentales que están exentas de pago son documentos públicos es decir tenemos el derecho de mostrarlos en cualquier sitio yo te digo algo yo aplaudo que exista dinero para apoyar a la causa lo que yo no entiendo y es lo que cuestiono y tengo el derecho a cuestionar es como con 407 millones de dólares en 20 años que sucedió yo viví en Cuba hasta el 2015 yo conozco la gente de mi ciudad en La Habana es una ciudad donde todo se sabe a dónde está yendo este dinero lo que me da curiosidad y voy a buscar otro documento para mostrarlo que hay compañías de estas que se gastan imagínense que se gastan más de 90 mil dólares en concepto de viajes es decir a dónde viajan en qué están empleando el dinero yo veo gente que pertenece a estos lugares y disculpen que estoy exaltado señores que viven en Coral Gables y ganan mucho dinero de estas contribuciones entonces lo que me resulta interesante Carlos dijiste que nos están intentando incomodar a ti y a mí señores déjeme decirle públicamente yo trabajo con el señor Carlos Calvo y lo hago con muchísimo gusto y lo estoy apoyando como mismo me apoya él a mí la relación de Carlos Calvo y yo es profesional y tenemos vínculos de familia que nos conocemos bien y es una relación que no se va a romper lo que usted me diga de Carlos Calvo yo voy a levantar el teléfono a las 4 de la mañana lo voy a llamar él me va a responder y yo se lo voy a decir entonces no utilicen esa táctica igualmente yo lo sé no intenten utilizar esa táctica otra cosa Carlos que me ha sucedido y sé que tú has tenido la experiencia destapar esto es destapar la caja de Pandora y ya me están acusando de yo ser comunista entiendan por favor si en Cuba si hay oposición seria yo pienso eso entienda que por el hecho de yo buscar información y hacer un trabajo investigativo no significa que yo sea comunista yo lo que estoy cansado es que jueguen con el dolor de los cubanos aquí en este país en Estados Unidos hay gente hay gente que tiene doble cara gente que tiene una son muy mediáticos y existe un vamos a decir que existe un tipo de complot de que tú no puedes hablar mal por ejemplo de Rosa María Payá y yo no voy a hablar mal de ella porque la respeto yo no puedo enseñar este documento donde puedo demostrar que Rosa María Payá recibe de una de estas instituciones 30 mil dólares al año porque me van a atacar entonces bienvenido a los ataques si me quieren llamar comunista por cuestionar a la gente que usa el dinero que está destinado a mi país para la libertad de mi país que me llamen lo que quieran yo estoy en contra de la dictadura y estoy a favor de la verdad necesitamos transparencia en la oposición es algo que no hay y yo estoy cansado de que estén utilizando el dolor yo siento dolor por no levantarme a Carlos y abrazar a mi mamá entonces hasta cuándo hasta cuándo Boris tiene razón y le voy a decir y qué bueno Boris que se oculta el tema hasta cuando busque la otra cosa y que viste pero miren señores esto es un trabajo investigativo esto es un joven cubano es un joven cubano que lo ha dicho es anticomunista antifidelista él no puede abrazar a su mamá lo que no se puede lucrar con la libertad de Cuba no se puede lucrar y hay organizaciones como un paco que lucha contra la dictadura ayuda a las personas bueno que se le financiea el un paco y el un paco a la gente de Ferrer la gente de otro del otro que estén haciendo trabajo de verdad contra el pueblo contra la con el pueblo cubano por la lucha de la libertad pero esto son esto es una investigación que es pública lo que simplemente Boris hizo la tarea o el trabajo que a algunos les molesta que se sepa la verdad y aquí hay que decir la verdad Boris porque vamos a sentir un año en esta esta cosa que tú estás presentando Boris es una industria que genera mucho dinero y da pena Boris no es agente el que quiera el que diga que Boris es un agente Boris le dice que vayan al FBI porque esto es público esto está visto con abogados y todo aquí no estamos denunciando nada Boris no está ahí por aquí no estamos diciendo nada que no sea público lo que pasa que él lleva madrugada esto después de la entrevista con Rodiles a Boris se le incendió la chispa y empezó a investigar y aquí miren lo que buscó Boris y lo que encontró dice que el que busca encuentra Carlos mira por ejemplo Finca Vigía Foundation es una finca que una es una es una organización una una organización que queda en Boston Massachusetts imagínense ok yo vivía la finca está en San Miguel del Padrón señores yo yo conozco dónde está esto esto es un sitio que pertenece a la dictadura un sitio que es atendido por el gobierno y que el dinero que genera de las visitas ok va hacia la dictadura no va hacia ninguna comunidad no va hacia un demonio la gente que está pasando hambre porque al lado de Finca Vigía hay familias en San Miguel del Padrón que se les está cayendo la casa entonces yo les voy a enseñar el dinero que se destinó por el gobierno de los Estados Unidos para hacer las reparaciones de esta finca vigía miren yo no estoy le digo esto no es que lo inventé déjame ir atrás un momentito porque quiero saber las cifras fueron 310.870 más de un cuarto de millón de dólares que a mí me tiene molesto molesto aquí está lo que es el documento la forma 990 que es la organización lean bien acá arriba que es la plantilla que usan las entidades que no pagan taxes estas personas no pagan taxes ellos están utilizando el dinero mío y el tuyo en esto y de todos los que están por aquí y de todos los que se levantan temprano a trabajar para ser grandes Estados Unidos y para mantener a la familia y para poder mandar dinero para Cuba de todos los que pagamos impuestos esto es lo que está sucediendo de esto es lo que está sucediendo de lo que estamos hablando de cosas serias no solamente el dinero tuyo y mío el dinero de todos los que están por aquí de hoy mismo amigos nuestros traileros que están hace una semana que no van a su casa los que están en la construcción los que están limpiando casas hoteles los que están haciendo grandes los Estados Unidos los que tenemos vergüenza de verdad tenemos derecho también a saber por qué para la finca vigía administrada por la dictadura cubana la casa de Hemingway va a 300 mil dólares ¿qué pasa aquí? ¿qué es esto? ¿quién está autorizando esto? esto no es nada que estamos inventando Carlos Ibori por aquí esto es serio o estamos manteniendo la dictadura desde aquí se está financiando la dictadura desde aquí como dije de las empresas Boris las empresas de cubanos americanos que patrocinan a paparazzi cubanos y a todos estos influencers cubanos y a todos estos perversos que venden sus canales a cubanos americanos aquí tienen que hablar y decir la verdad todos y todos los que se hacen muy serios porque la investigación va a seguir Boris la investigación va a seguir por muchos influencers que están metidos en tremenda pudrición en los estados unidos porque esto hay que hablar la verdad se acabó el juego aquí aquí vamos a luchar de verdad contra la dictadura cubana como lo están haciendo alguna gente seria dentro de cuba de verdad que mueve más y mueve gente mira esto Carlos aquí dicen y ustedes me disculpan señores pero es que a mí me molesta que alguien dice Boris alguien dice cántalo te ve es del gobierno de cuba yo no sé lo está diciendo va a ir a una gente de mi jersey quien es cántalo te ve no conozco eso quienes transmiten por ahí es un canal donde trabaja susana perez y donde trabaja chucho del chucho y ellos patrocinan otros espacios señores miren nosotros no tenemos pruebas y yo lo digo y voy a hablar por carlos calvo me tomo la atribución carlos nosotros no tenemos evidencia no vamos a decir nada eso lo está diciendo algo por ahí yo no conocía no conocía quien era cántalo te ve yo no lo conocía mira ellos dicen aquí que dice describa brevemente la misión de su organización y las actividades fundamentales ellos dicen que esta organización se creó para restaurar y preservar la casa de Ernest Hemingway la finca vigía y todo el contenido y el bote ok felicidades vamos a ver cuánto gastaron ellos tienen la obligación de decir y detallar cuánto gastaron yo quiero pedirle a la gente del chat que me apoye señores quiero pedirles que me apoye carlos y sé que no hay problema en eso contigo yo por cada publicación que pongo tengo muchísimos comentarios negativos que me acusan y yo necesito apoyo de ustedes como me apoyan pues suscribiéndose al canal y dándole visibilidad a los videos que estamos haciendo fíjense una cosa carlos calvo entrevistó a rodiles carlos calvo entrevistó hizo una entrevista diferente totalmente dígame usted quién es de los influencers que están luchando en contra de la dictadura ha hecho referencia a esa entrevista pero claro si sale algo de un artista cubano una tontería que puede salir de Cuba eso sí es entretenimiento la verdad no da negocio la verdad nunca va a dar negocio entonces es mejor que nos tengan así entretenidos miren esto ellos el año anterior gastaron 473 mil 874 dólares en el año que estamos hablando de 2017 se gastaron 310 mil vamos a ver en qué se lo gastaron ok a ver tú has visto a ver permita un momentico los influencers de Cuba ellos quién les transmite quién es el dueño de su plataforma bueno según tengo entendido y se ha dicho entre ellos mismos se tiran tierra ellos le han vendido la plataforma a personas aquí a cubanoamericanos que radican aquí en los Estados Unidos señores esto es un negocio esto es un negocio están haciendo dinero del dolor de nosotros yo no entiendo yo no lo entiendo no lo voy a entender que a mí me han dicho Carlos que yo no puedo cuestionar a los opositores yo sí los puedo cuestionar yo vivo en los Estados Unidos afortunadamente este año voy a ser ciudadano de los Estados Unidos yo no salí de Cuba para vivir en opresión y lamentablemente en la oposición si tú no si tú estás diciendo verdad de alguien que está haciendo oposición yo vi como quisieron aplastar a esta muchacha que salió cuestionando Eliezer Ávila Eliezer Ávila yo estoy intentando comunicarme con él me ha sido imposible las personas me han dicho que le escriba el chat le he escrito a su Facebook me he comunicado con su equipo de Somos Más le he dicho a todas las personas y simplemente me está negando una entrevista porque yo tengo documentos que quiero cuestionarle a Eliezer yo quiero mostrarle los retornos de taxes de Eliezer y preguntarle porque si él está representándome ante la lucha contra la dictadura yo necesito que él sea claro entonces si atacas Eliezer Ávila vas a salir en todos los programas te van a acusar de ser comunista de que trabajas para la seguridad de estado entonces ¿por qué? mucha gente que son fanáticas de estos líderes me han escrito por privado han buscado mi Facebook me escriben en Instagram y me dicen simplemente no puedes cuestionar a la oposición déjeme decirle algo lo siento mucho si lo voy a hacer y cuando mañana tengamos una Cuba libre si Dios me da salud Carlos yo prometo y lo digo es una promesa de vida que voy a cuestionar todo lo que haga el nuevo gobierno yo estoy cansado de vivir en dictadura y que me digan lo que hay que hacer entonces realmente Gori permiso aclaramos algo Boris y yo entiendan algo Boris y yo yo dije algo que digo a alguien por el chat ni Boris y yo lo hemos dicho porque yo no conocía Cántalo TV ni que sea del gobierno no sé ni que Susana Pérez y Chicho estaban juntos nunca lo había visto esos dos en ese programa esas dos personas quiero aclararles a ustedes de que por aquí yo no sé nada de Cántalo TV ni sabía que existía esa y Boris lo dijo bien claro no tiene conocimiento de que eso sea la dictadura cubana y dejamos bien claro eso nosotros no decimos que esa gente sea ese canal no sé sea de la dictadura nosotros no lo conocemos esa gente yo no lo conocía no conocía el canal de verdad a mí me mandaron un video que hizo este muchacho que es Alejandro paparazzi ese yo no lo veo porque a mí me estresa yo digo señores públicamente yo admiro el trabajo que hace Alejo Taola yo digo que él es como un Alejo Taola de bajo presupuesto entonces el que imita fracasa y yo no lo veo pero bueno vamos a meternos en esto vamos a ir por la serie vamos a por la serie ok aquí tenemos las personas que trabajan en esta organización esta señora que es Mary J.O. Adams que es la la directora ejecutiva ganó nada más y nada menos que 138 mil dólares perdón déjenme ampliar ahí a ver si lo puedo mostrar ¿se ve Carlos? sí, sí, sí ¿cómo no? aquí se ve que ganó 138 mil dólares 468 mil ¿quién es esa? la directora es la directora ejecutiva de esta compañía ok pero a mí lo que me incomoda y yo no sé quién es es que ellos declaran ok ellos declaran que este dinero está siendo empleado para la lucha contra déjenme mostrarle aquí estos son los proyectos que se utilizan para la lucha en contra de la dictadura ok entonces vamos a ver los gastos que es lo divertido esto Carlos no sabía que yo lo iba a hacer déjenme decirle ok para la construcción en lo que son los gastos de la construcción ellos gastaron 353 mil 929 dólares ok vamos a decir que para la reconstrucción de finca vigía ellos están diciendo que ellos van perdón eso no es el gobierno de la dictadura sí pero esta organización que radica en los Estados Unidos empleó este dinero declarándole al gobierno de los Estados Unidos que es una organización que lucha en contra de la dictadura que lucha por la libertad de Cuba que este dinero fue empleado porque esta casa no sé qué significa pero bueno aquí vemos que en viajes ellos se gastaron 29 mil 343 dólares muy bonito en el manejo de la compañía en el manejo de esta organización ellos se gastaron 129 mil 992 dólares ok déjame rectificar un momento porque no quiero hablar tonterías ok sí está bien ese es el total en la en consultas de salud 8 mil 477 que yo me imagino que esto sea por si la casa tenía un mall tenía algo algún problema entonces ellos como que consultan estas compañías que hacen revisión del mall perdón entonces en el cambio de moneda se gastaron 6 mil 304 dólares y en otros gastos se gastaron 8 mil 997 para un total de 550 mil 966 más de medio millón de dólares en algo que como dice Camilo Vicente Rodríguez en el chat que tiene que ver esto con la oposición no se entiende verdad señores estas organizaciones no gubernamentales le declaran al gobierno de los Estados Unidos que ellos con este dinero están luchando en contra de la dictadura entonces yo pregunto que tiene que ver la casa de Ernest Hemingway con la lucha contra la dictadura yo no sé es que yo soy burro aquí lo dice esta página son no gubernamentales que están gastando millones de dólares en la pelea contra Cuba contra la dictadura entonces ¿cómo? ya te di una exclusiva te hablé de dos personas de dos organizaciones una que compra patinetas dígame alguien del chat alguien que por favor me diga del chat ¿cómo se puede tumbar a la dictadura con patinetas? dime tú Carlos tú que conoces la dictadura que sabes las tonterías que se hacen dentro de Cuba dime cómo se puede la oposición cómo puede tumbar a la dictadura con patineta a mí eso me tiene traumatizado mira Boris un día hace unos días Marcelo me dijo por aquí yo lo dije hace poco esto es presupuesto se hace más atractivo cada año son unos lucran con la supuesta libertad de Cuba son unos traidores es con el dolor de los cubanos es con el dolor señores es mucha mentira y ahora yo estoy seguro que los ataques van a comenzar estoy listo para eso yo te voy a decir una cosa yo tengo la niña la pinta y la santa maría dos nueve milímetros una cuarenta milímetros yo no tengo miedo ya me han amenazado ¿entiendes? ya me han amenazado no me importa no me interesa Boris se supone se supone algo vamos a suponer algo vamos a decir algo que es serio y nosotros el trabajo que hizo Boris investigativo señores es público lo puede haber hecho otro periodista dicen que por ahí lo hizo alguien puso ya Milane lo hizo y nunca lo había visto que Milane con esta profundidad nadie había hecho esto por ahora bueno Boris si por decir estas cosas oye no podemos convertir como la dictadura estos son los que quieren ser los políticos del mañana en Cuba estos son queremos una Cuba transparente o no le vamos a dar pie a la dictadura que diga la mafia cubana de Miami o la mafia cubana americana aquí estamos haciendo un trabajo investigativo no estamos acusando a nadie simplemente hay documentos públicos lo quiero aclarar quiero aclarar algo de Cántaro TV que yo no lo conocía que para mí ni estoy diciendo que trabajaba Cuba ni un cariño no conocía a esa gente y ni sé su trabajo pero me dicen por aquí que el paparazzi cubano y Michael Osorbo trabajan para Cántaro TV no sé eso a mí no me importa eso a mí no me importa a mí me importa lo que está saliendo por aquí la investigación de Boris Sancho a mí lo que me importa es que como empresas cubanas americanas estén patrocinando a paparazzi cubanos que alguien me explique con vergüenza que alguien me explique con vergüenza yo nada más como la casa de Heming que es manejada por la dictadura cubana va a recibir trescientos y pico mil dólares como una organización para la libertad de Cuba va a tumbar a la dictadura con patineta a ver Boris cuánta gente trabaja en la fundación que va para Heming para la casa de Heming porque tienes ese dato sí claro déjame buscarlo de nuevo porque yo tengo un grado yo tengo un grado de decepción que no te lo puedo explicar pero para adelante hermano no si yo para adelante pero es que es decepcionante te lo juro que yo tengo una impotencia porque todo este tiempo me siento que me han engañado y realmente han jugado con mi dolor oye cuatrocientos siete más de cuatrocientos siete millones de dólares porque esto es el dinero que ellos declaran sabemos que estas organizaciones al final de cuenta al final de cuenta reciben dinero en cash y yo después de ver todo esto que vi y lo digo con mucha franqueza después de ver lo del IESER que está declarando que recibe menos de cincuenta mil dólares cuando las matemáticas simples de niño de preescolar te dicen que no yo dudo de todo el mundo y tengo el derecho de hacerlo y tengo el derecho de cuestionar los cubanos estamos como que tú sabes que los cubanos nos han enseñado nos han adoctrinado y nos da trabajo aprender a vivir en libertad todo puede ser cuestionable yo tengo el derecho de pararme en cualquier sitio y decir yo no estoy de acuerdo con lo que haga Donald Trump o Joe Biden o quien me dé la gana de decirlo y pedir respuesta si responden o no es decisión de las personas a las que se cuestionan pero esto esto es fraude esto es fraude señores y es algo serio esas son las personas una organización que recibe Jenny Phillips Joel no sé decir ese apellido es alemán o judío no sé bien Sandra Vicky Bob Deborah Harding Consuelo y Saxon Richard Moe Mary Jo Adams señores esta gente dime ¿cuántos son? ¿cuántos son? nueve personas nueve personas pero a mí ¿cuántos genera la compañía? ¿cuántos genera? bueno no es que este es el chiste ellos te ponen aquí esto te ponen aquí ellos te ponen en la declaración cuando tú haces la declaración de impuestos con la 990 como una ONG tú tienes que declarar todo el dinero que ingresa a tu compañía pero yo dudo que ahora mismo estas organizaciones y no lo estoy poniendo no puedo hacer una acusación sin evidencia pero tengo el derecho a dudar de que estas organizaciones declaren todo el dinero que reciben en cash señores aquí todo el mundo salió de Cuba y las personas que no vivan en Cuba les digo en Cuba por mucho que tú hagas una construcción el Capitolio de Cuba yo creo que costó menos de 500 mil dólares ¿podemos hacer un Capitolio con ese dinero? bueno no sé pero se puede construir y una reparación de una finca chiquitica porque es un lugar chiquito y una reparación de un bote yo no sé de botes pero yo no puedo entender que la reparación histórica de un bote si hay algún restaurador y lo voy a averiguar conozco restauradores no puede costarte 200 mil dólares no puede porque además eso está preservado en Cuba estaba preservado ellos en total declararon aquí está que recibieron miren esto no es invento mío aquí está dice grants no sé si se puede leer ahí Carlos sí sí grants 310 mil 870 dólares y estos son de los que reciben poquito de los que reciben poquito entienda por favor atienda lo que le voy a decir lo digo con capacidad de respuesta para decirlo mientras el dinero del gobierno de los Estados Unidos esté entrándole a los bolsillos de esta gente vamos a tener dictadura para rato si se consigue la libertad de Cuba esta gente se va a quedar sin financiación se va a quedar sin dinero se va a quedar sin ganar el dinero que los tiene acostumbrados con el que se pueden dar el nivel de vida que tienen entonces nosotros estamos luchando en contra de un sistema que está siendo financiado yo me atrevo a decirlo hasta por el gobierno de los Estados Unidos y es fuerte pero yo yo no Carlos cuánto vale un saco de cemento a mí me dijeron Luis Manuel Otro Alcántara me dijo ayer que estaban en 30 dólares un saco de cemento óyeme hay que comprar cemento para echar una yo no sé yo no entiendo wow que clase de investigación mi hermano me ha dejado me ha dejado me has dejado no ha dejado a todos por echar de verdad hermano se gastaron 550 mil 966 dólares en esta declaración ellos se gastaron ese dinero y entonces yo no entiendo yo no entiendo realmente 481 mil dólares 689 ¿cuándo fue eso? el balance es 17 aquí lo dice acá abajo es la forma 990 del año 2017 ahí lo ven tienen acceso pueden entrar si ustedes quieren ellos tienen el employer identification number que es el EIN que se utiliza por estas compañías es el 01 raya 066 0817 ellos a mí esto como que me asusta porque es una cosa seria señores es una cosa bien seria ya yo creo que pueden quitar la imagen producción que pueda quitar la imagen quítale ya caro la imagen caro quítale gracias amigos quiero aclarar no es malo recibir dinero para una causa entiendan lo que no podemos aceptar que esto exista y no podemos aceptar que haya haya personas en los estados unidos que creen una organización un gran para la lucha contra la dictadura cubana y estén ganando de salario más de 100 mil dólares cuando tú ganas más de 100 mil dólares estás en la categoría de las personas del 4 al 6% de la población en los estados unidos gracias por esa versión Carlos disculpa un momentico hay alguien Margarita dice que estoy acusando el IESER yo no estoy acusando disculpa creo que no dije el nombre mal déjame revisar esperanza dice que estoy acusando el IESER sin prueba yo no estoy acusando el IESER yo estoy diciendo públicamente que yo he intentado comunicarme con el IESER para preguntarle dudas que tengo sobre la organización somos más y no he recibido respuestas en ningún momento y escuche bien señorita he dicho que el IESER haga nada yo dije que de acuerdo con el video que se sacó y a la muchacha la atacaron una muchacha que tiene experiencia con documentos contables ella sacó una cuenta básica de matemática y demostró que el IESER está declarando al gobierno de los estados unidos que su organización no gana más de 50 mil dólares cuando en otras directas que ha hecho ha dicho públicamente que gana que tiene 4 mil miembros aproximadamente ella sacó la cuenta si usted multiplica 5 que es lo que paga mínimo la gente de somos más por 4 mil miembros le va a dar 20 mil dólares 20 mil por 12 meses que tiene el año por supuesto que va a dar mucho más de 50 mil dólares al año entonces yo no estoy acusando a nadie yo estoy tomando de referencia para decirle que me ha motivado a hacer esta investigación me motivó todo el hecho de Rodiles me motivó todo el hecho de la cantidad de gente yo vi como los influencers iban a la publicación de esta muchacha y la atacaban entonces ¿por qué? ¿acaso existe una vamos a decir una alianza entre estos influencers y los nuevos políticos que están saliendo en Cuba para que no se sepa la verdad? ¿están recibiendo dinero? mira señores Boris no está acusando a nadie entiendan esto mira pese a las hordas nosotros los cubanos tenemos que aprender lo que es democracia trabajo investigativo mire en diferentes países del mundo en los mismos Estados Unidos hay personas que hacen trabajo investigativo yo conozco un amigo mío que es uno de los jefes de la policía de Miami su esposa es oficial del FBI su esposa dentro de lo que tiene su misión es meterse mira esto Boris en las empresas que reciben dinero del gobierno norte norteamericano para hacer puente para hacer carretera para ver el fraude contra el dinero del presupuesto norteamericano del gobierno norteamericano que entregue el gobierno norteamericano para estas cosas nosotros Boris en este canal ni por aquí ni en el trabajo que hizo investigativo él está acusando a nadie él simplemente a raíz de que invitamos a Rodil Rodil habló del financiamiento de muchas cosas en Boris empezó a hacer un trabajo investigativo que es público Boris no está acusando ni a él ni a nadie ni estamos acusando tampoco a Cántalo TV que no conocía yo quién era Cántalo TV lo que sí acuso yo y digo responsablemente que como hay compañías cubanas americanas que patrocinan al programucho del paparazzi cubano que es un agentón persona de confianza del régimen cubano que lo dejan hacer todo lo que está haciendo para tener entretenido a los cubanos dignos y tener entretenido a todas las personas para que compremos hay cuatro o cinco que están luchando por la libertad de Cuba la libertad de Cuba no se lucha de esa manera ustedes me disculpan porque dentro de la oposición cubana hay hombres valerosos hay hombres dignos valerosos yo veo que Ferrer a muchos no le gusta pero frente a una organización y tiene gente y habla la gente tiene un banco por aquí tiene un banco por allá y las tiene hay otros que tienen grupos que están trabajando así pero hay otros en este plan en esta estrategia de la dictadura cubana es darle visión a algunos con procedencia de proceder que no son muy limpios para que representen a la lucha contra el castrismo y no se vale ni no se vale estos shows que se forman y que patrocinan desde aquí lo que importa sabe que es Boris es el cash y la lucha y la dignidad que se vaya por el hueco y la fosa de la historia porque aquí déjenme decirle algo a muchos defensores que están acusando a Boris de ejedó y no se cuantas cosas aquí hay muchos viejos de la tercera eva cubanos americanos Aldo Rosado Fabián la gente del AFA 66 que no agarraron dinero agarraron fusil y fueron a pelear con el comunismo de verdad y no recibieron dinero del contribuyente norteamericano ¿sabes por qué? para no tener que deberle nada a nadie esos eran luchadores anticatristas de verdad tú me disculpa tú me disculpa el que está diciendo que si vuelve un agente si están mandando yo todo el que reciba esta lucha pero aquí hubo luchadores anticatristas entiéndanlo que puedo decir su nombre me he reunido con ellos y jamás recibieron un centavo del gobierno norteamericano se financiaban entre ellos mismos porque eran martianos eran martianos entiéndanlo y salieron a luchar por los caminos del mundo contra la dictadura cubana haciendo acciones y sabotajes contra las instalaciones de la dictadura cubana porque era una época de guerra donde Cuba estaba en Nicaragua Cuba estaba en Colombia en Guatemala Cuba estaba en Angola metida era era un contexto político de la historia diferente y esos que hoy son ancianos que merecen el respeto de todos nosotros no cogieron un centavo del gobierno americano y hoy hoy están olvidados por mucho y hoy viven en condiciones infrahumanas en Estados Unidos porque todos lo dieron por la lucha de Cuba y no han lucrado con los que vienen ahora a vivir del cuento esos historiadores de la lucha contra el castrito esos como chaviano que entrevisté aquí el viernes presos políticos por 15 años esos tipos esos que yo conozco en Miami que han muerto en la pobreza que se olvidaron de su familia que han muerto solo porque pusieron a Cuba por delante y jamás se hicieron ciudadanos norteamericanos para no deberle nada a nadie esos esos exiliados de Miami que hoy muchos se han olvidado de ellos y no le dan visibilidad aquí los otros los nuevos que llegamos ahora no somos nadie aquí hay una historia de luchadores contra el castrismo hombres con pantalones de verdad y nadie ninguno lo ha reconocido díganme quien ha mencionado Héctor Fabián a Alfa 66 porque tienen miedo mencionar a Alfa 66 porque la dictadura los tiene de terrorista díganme de Eduardo a Rosena que está preso por el gobierno norteamericano hace más de 20 años por un luchador anticastrista y Obama le soltó a cinco espías y nos soltó a Rosarena esos son los verdaderos luchadores anticastrista a mí que ninguno venga aquí que se han acomodado por la internet esta lucha apostaba mucha sangre a viejos del exilio que nos abrieron las puertas y que noble este exilio que noble este exilio que recorremos por las calles muchos que prestamos servicios para el régimen cubano y muchos que han prestado servicios ocultamente para el régimen cubano tienen pantalones para decir yo fui agente de la seguridad cubana y el régimen me reclutó pero me le viré al régimen porque le faltan pantalones para aceptar que trabajaron para el régimen cubano porque si trabajaron para el régimen cubano pero tranquilo como me dijo un tipo que está fuera de la seguridad del estado tranquilo que van a salir hasta los audios van a salir sus condecoraciones de muchos que están aquí de muchos que están aquí porque no han tenido el valor de decir carajo yo trabajé para el régimen ocultamente de eso pero eso se lo van a sacar en esos archivos que están ahí a mí que nadie me está diciendo por aquí que Carlos Cabo que sea un agente un traidor de igorio aquí hay mucho dinero en juego y han muerto muchos hombres dignos más dignos que todos nosotros juntos más dignos que todos nosotros juntos que hoy son de la tercera edad en Miami olvidados y no le hemos dado reflector ni los senadores cubanos americanos ni los congresistas cubanos americanos así que no me vengan a mí con con pendejada no me vengan a mí con pendejada que el día que soy de la seguridad que vaya al FBI y se acabó porque esto sí molesta dime qué canal aquí le ha dado visibilidad a los luchadores del exilio histórico hay una memoria histórica aquí en este país que nunca cogieron un centavo y que combateron el castrismo y volvieron prisiones a gente afana ahí estamos plantados ahí está Martín Pérez hombre es duro de verdad quién ha hablado de Martín Pérez de los de los influencers cubanos díganme uno quién ha puesto a alguien del agua 66 ah porque la dictadura los tigra de terroristas qué influencia el cubano ha hablado de la Rosera libertad para la Rosera quién cuál díganme uno ah no porque ese puso bomba puso bomba contra el castrismo porque el castrismo ponía bomba en Centroamérica en América Latina y mató gente del castrismo también en las calles de Miami vamos a respetar aquí aquí es libertad porque estamos en Estados Unidos porque aquí hay muchos hombres con overroco de verdad que lucharon no están olvidados por todos nosotros están olvidados ahí y hay que rescatarlo porque ellos no pueden estar en el basurero de la historia y homos que vienen frescos a decir que son líderes de nada aquí no hay aquí hay que reconocer el liderazgo de esa gente de esos viejos cubanos del incidio combatientes anticastristas de gente de gracia y de fuente de respeto aquí que quieran defender y ven atacar como las obligadas comunistas se van para el carajo de aquí para que sepan perdonen a las damas cubanas pero esto molesta esto encabrona a cualquiera a mí que no vengan con cobardina y pendejada por eso que no hablan con carlos por eso que no tienen el valor de hablar aquí y no nos dan vigencia ¿sabes por qué no nos dan vigencia porque decimos la verdad porque no pueden atacarme a mí por nada que me busquen porque yo lo dije cuide la seguridad personal y que y que lo dije yo el combato y nunca jamás en la vida jamás en la vida desde que yo llegué a este país a acusar catrismo jamás en la vida he cambiado mi proceder contra el catrismo pero tengo el valor de decirlo porque por aquí por estas calles de mañana hay agentes de la seguridad del estado que mira callados caminan entre nosotros y para mí si duele si duele que empresas cubanas americanas patrocinen actos descarados en Cuba y que canales aquí le den visión y vista a estos descarados que están allá que están haciendo un juego descarado contra la dictadura que son agentes de la dictadura cubana personas de confianza se llaman que están así porque están bajo el chantaje del régimen cubano lo digo con conocimiento de causa y aquí no le doy entrada a esa gente ni le doy vigencia aquí entra Ferrer Oscar Elías Vicente el otro gente que está luchando contra el catrismo todos tenemos oportunidad en la vida pero no podemos tampoco acomodarnos al catrismo a esta industria que genera millones de dólares está bueno el descaro ya está bueno el descaro porque aquí hay hombres que no han podido ir más nunca a Cuba yo conozco una señora 90 años 92 años llora llora porque no pudo enterrar a su familia cubana del exilio llora llora de verdad y lo perdieron todo Fidel se los quitó todo no vengan con tanta pendejada ahora está haciendo un trabajo investigativo público por eso el periodismo investigativo a nuestro mundo le gusta y al que le duela y al que le sirve el saco que se lo ponga punto y se acabó yo Carlos la gente está preguntando cuánto ganamos por YouTube nosotros hacemos esto porque estamos contra la dictadura señores nosotros no tenemos si mañana llegan patrocinadores bienvenido todo el que se quiera anunciar yo lo voy a anunciar señores lo que gano por YouTube porque como no tengo patrocinadores no llevo ni a 400 dólares mensuales déjense bobería que yo trabajo muy duro esto por aquí no es para vivir yo tengo hija y tengo familia déjense el cuento yo no vivo de YouTube pero además que se preocupen por los que ganan millones de dólares no por los que preocupense por los que están ganando millones ahí de dólares preocupense por eso dejen a Carlos cambio por aquí no se gana ni cinco esto es una basura lo que se gana por aquí si fuera por eso no jodan estuviera muerto de hambre cuestionen esto no me cuestionen a mí yo trabajo muy duro en este país mi esposa trabaja muy duro en este país para la alimentación casa vestir tomarme una cerveza y comer lo que me dé la gana gracias a que mi esposa y yo trabajamos duro fuerte y duro como trabajan muchos que están por ahí que sus impuestos están en los 500 millones de dólares que se van para la lucha anticastrica o para reparar la casa vigía o algunos que yo conozco que le mandan dinero algunos hasta le recarga que se visten los sabores anticastricos yo vi el programa el paparazos el otro día porque alguien me lo mandó mi amiga yoli me lo mandó me dio asco cuando vi aquel apagué lo apagué y yo no quiero escuchar esto porque esto es indignante de verdad como ahí dijeron entre los dos que el jefe estaba aquí en Estados Unidos y que le pagaba y le compró el canal uno al otro y viene otro y viene el otro y viene la otra y todo es una mencolanza y todo es una mentira perversa corrupta por el régimen cubano manipulándolos a todos y muchos compraron eso muchos yo no la compro Carlos Carbo no la compra para que lo sepan gústele a quien le guste y pesele a quien le pese Carlos Carbo no la compra punto y se acabó al quien le guste venga al que no que no me vea que se vaya para los dulcecitos aquí no aquí no aquí no es que es que a veces tú sabes que la gente me están preguntando mi canal Carlos mi canal es igual que yo no soy yo no soy muy original Boris Sancho me pueden encontrar Carlos la historia es que a mí me duele los cubanos hoy en día estamos todavía con ese adoctrinamiento de que no podemos cuestionar de que no podemos preguntar señor mira mi canal no es de chisme mi canal no es de la cantante que salió diciendo esto o aquello mi intención no es esa mi intención es simplemente investigar y buscar información buscar información y dejarla saber es algo que podemos hacer todas las personas esto que yo estoy que yo puse hoy aquí es solamente el inicio de esta investigación voy a traer más cosas voy a analizar todos los documentos contables que de las declaraciones de impuestos entienda que esto no lo inventó ni Boris ni Carlos ni el gobierno lo puso ahí porque le dio la gana esto es como cuando usted y yo hacemos los taxes todos los años usted tiene que declararle al gobierno de los Estados Unidos en que usted invirtió su dinero cuánto ganó y el gobierno le da un retorno de impuestos estos documentos son públicos y entonces a mí lo que me molesta señores es que por ejemplo en mi canal un canal pequeñito que está yo abrí el canal desde el 2014 y puse casi no subía contenido hace como un mes me puse a poner contenido y yo creo que tengo que tener compromiso con mi país mi madre te digo una vez más está en Cuba pasando las decaín he visto como gente te comentaba Carlos que se están comunicando desde Cuba gente muy amable tratando de investigar mi dirección en Cuba para acercarse quizás a mi mamá y amenazarla estoy recibiendo amenazas que son estúpidas aquí en los Estados Unidos estoy recibiendo comentarios de que soy ciberclaria señores ¿por qué acusar a alguien que lo único que está haciendo es algo que yo no he visto en redes sociales que es periodismo investigativo yo mañana ayer yo estaba escribiéndome con una periodista del sistema informativo de la televisión cubana una de las tipas que sale en el noticiero no puedo decir el nombre porque es mi amiga y somos amigos a pesar de que ella es comunista y yo detesto el comunismo creo que hay que luchar por eso por la familia por la amistad y ella me decía que ella estaba en contra de mi espacio y yo le dije mira tú tienes tu ideología yo tengo la mía ojalá mañana un día cuando Cuba sea libre podamos llegar al sistema informativo y salir en televisión nacional dándonos un abrazo yo tengo el derecho de cuestionar yo tengo el derecho de preguntar este dinero este dinero se destina para luchar contra la dictadura si alguien me puede explicar yo solamente estoy preguntando por qué se destinaron cerca de 40 mil dólares para comprar patinetas usted entendió bien estas que tienen cuatro rueditas y los niños usan para jugar ¿qué tiene que ver las patinetas contra la dictadura en la lucha contra la dictadura señor vamos a dejar de ser tan ciegos vamos a dejar de seguir a la gente solamente porque tienen 50 mil 100 mil 20 mil suscriptores yo en ningún momento estoy acusando a nadie yo estoy analizando documentos públicos de los Estados Unidos si usted quiere averiguar por favor los documentos están en inglés vaya adquiera los documentos léalos si no los entiende porque no sabe inglés tradúzcalos pero señores esto es investigación seria yo no estoy acusando a nadie las personas en el chat que me están diciendo lo de Eliezer yo no estoy acusando a Eliezer de absolutamente nada yo estoy cuestionando a Eliezer y tengo el derecho de hacerlo como cubano si él tuviese una organización que representara a los chinos o a los argentinos a mí no me interesaría para nada hablar con el señor Eliezer yo no intento buscar protagonismo teniendo una entrevista con Eliezer a mí me da igual yo quiero entender por qué y cómo funciona esta organización yo quiero entender por qué él en sus declaraciones de impuestos durante desde el año 2015 ha puesto que ha ganado menos de 50 mil dólares yo también y ya lo voy a tirar Carlos en tu programa voy a decir que yo no entiendo como un político cubano que quizás mañana sea el presidente de mi país tenga compromisos con compañías norteamericanas con compañías de cubano americanos el señor Eliezer recibe dinero de sus patrocinadores y yo te voy a hacer esta pregunta y yo espero que Eliezer la vea porque sé que tenemos gente de Somos Más aquí en la directa señor mañana el presidente de Cuba va a tener que anunciar a crédito 786 yo pregunto es triste no puede haber conflictos de interés en la política y las empresas tienen que estar separadas completamente eso yo no sé si él va a ser el presidente de Cuba yo no sé quién va a ser el presidente el pueblo cubano si yo lo entendiera si yo lo entendiera yo votaría por él porque es un muchacho que ha salido yo no sé nada de Eliezer yo no he podido comprender cómo funciona yo quiero saber y tengo el derecho como cubano yo te digo la gente que se mete en política todo aquel que tenga que adquiera el estatus de figura pública como estamos haciéndolo tú y yo que somos personas que damos nuestro criterio en un espacio público estamos sometidos al escrutinio de la gente señor, señora por favor respete cuando las personas piensan si usted no quiere tener la capacidad de pensar y quiere seguir viviendo con aquello de que le van a decir lo que puede pensar o no hágalo yo lo respeto pero no critique a quien piensa me parece que eso es una falta de respeto a la inteligencia mira amigo Boris yo le quiero dar las gracias a todas las personas le quiero dar las gracias a ti por ese trabajo investigativo que estás haciendo no estamos cruzando a nadie simplemente como va a ser los periodistas de países libres latinoamericanos y de Europa hemos visto periodistas que han hecho trabajos investigativos muy serios contra políticos políticos que están en los gobiernos de diferentes países la prensa que llevó la fiscalía que hizo a través de periodistas hizo la 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 esta la corrupción de Odebrecht que contaminó a toda América Latina donde hay políticos presos de toda América Latina hay presidentes presos presidentes que se han quitado la vida esto fue gracias al trabajo investigativo los Panama Papers de los papeles de Panamá como políticos de los artistas norteamericanos que tenían paraísos fiscales cuentas en paraísos fiscales y hablando del fisco norteamericano todas estas cosas fueron fueron trabajos investigativos de la prensa de periodistas de periodistas yo no quiero mencionar ningún político de nadie siempre y cuando Boric está mencionando a alguien que le está tratando de localizar y esa persona no le ha dado la entrevista Boric quiere saber tiene la tiene la libertad de recibir o no recibir a Boric Boric tiene la libertad también de decir lo que le dé la gana porque estamos en un país libre aquí lo que estamos hablando amigo que yo no entiendo como la libertad de Cuba puede pasar por una empresa que tenga patineta en Boston en Mazasucho no no todavía no me cabe en la cabeza no entiendo que la casa de Hemingway reciba 500 mil dólares casi para reparar cuando esa casa de Hemingway es parte del Ministerio de Cultura de Cuba yo no entiendo eso alguien tiene que explicarnos eso como la libertad de Cuba pasa por esto por empresas financiando a proyectos dentro de Cuba que están fuera de la libertad de Cuba esto es bueno que lo sepan los luchadores de verdad los luchadores que están luchando dentro de Cuba los que están los que están luchando dentro de Cuba Dios sabe quiénes son ahora lo siguen diciendo nosotros en la vida todo en la vida privada en la vida empresarial en la vida en todo uno tiene que hacer un stop en la vida hacer un balance qué estamos haciendo con la lucha de Cuba qué estrategia vamos a hacer cómo vamos a ganarnos las confianzas del pueblo cubano de un pueblo que tiene miel de un pueblo que protesta pero de ahí no sale de la protesta de la cola yo vengo viendo miren señor les voy a decir algo estando en palacio en la plaza nosotros recibíamos manifestaciones del pueblo de personas que le quitaban la casa eran 70 80 personas y el régimen las mandaba con un funcionario del partido de la biblioteca nacional de Cuba ellos los atendían y yo en los apagones 94 la gente le recordaba la mamá Fidel la gente le recordaba y decían no sé cuántos improperios a la revolución esta al gobierno siempre el cubano ha protestado Ori pero no sale de ahí la estrategia de la propuesta tenemos nosotros los opositores los opositores tienen que trabajar más posicionadamente con el pueblo cubano ganarse la confianza del pueblo cubano pero cuando tú te ganas la confianza de alguien tú tienes que seguir cuando el pueblo tiene que seguir ¿a quién? le quitaste la luz préndeme voy a estar en off un momentico te estoy escuchando el pueblo el pueblo el pueblo no no me estás quitando me estás quitando la energía cuárdeme la luz por favor gracias me estás quitando la energía entonces uno tiene que seguir a los líderes de verdad no podemos seguir a cualquier pelagato es el pueblo tuyo donde tú naciste donde tú vives te conocen te conocen y si tú no has tenido tu historial no es un historial de verdad la gente no te van a seguir la gente buscan a personas que le den confianza que le den confianza que digan este tipo es un líder de verdad lo voy a seguir porque con 4 o 5 que tal vez son los que yo veo a diario luchando en las calles de Cuba sí pero no hay que darle certidumbre al pueblo cubano confianza al pueblo de a pie cubano señores oye ahora ya con esto ya con la investigación de Bolli lo quiero explicar el canal de Bolli Sancho que está haciendo este trabajo hizo este trabajo investigativo ahí él tiene todo 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 bien 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 explícito de todo todo el dinero las direcciones quien ha ido porque voy a decir una cosa hay organizaciones que han recibido dinero y lo han transparentado correctamente y él le va a decir en su programa una que yo tengo mucho respeto por este señor que representa a esta organización plantados que ayuda los plantados Ángel Defana ayuda de verdad a los presos políticos y a la familia dentro de Cuba Ángel Defana tiene ahí todos todos los vales de todo 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 un trabajo bien transparente entonces se puede hacer el trabajo transparente también como lo hizo Ángel Defana lo pueden hacer los plantados la organización plantado quiero felicitar al amigo Ángel Defana a ver si yo puedo tener a Ángel Defana porque son gente que hay que dar la visión gente que sufrieron prisión que andaban en cueros en las prisiones porque no querían vestirse como presos comunes estas personas merecen nuestro respeto al igual que ese siglo histórico hay que respetar a darle pleitesía al exilio histórico porque llegaron aquí primero recibieron o no recibieron a todos nosotros yo me inserté al exilio histórico yo llegué aquí y me inserté ese exilio por respeto al exilio histórico hoy lo que me he ganado en el exilio histórico me lo he ganado hoy yo porque yo le di su lugar a este exilio histórico yo Martín Pérez un tipo luchador anticastrista de los duros de verdad me recibió hablé Ninosca Pérez Castillo su esposa me abrieron las puertas el Consejo por la Libertad de Cuba Diego Suárez personas dignas empresarios cubanos americanos que no han cogido un dinero del gobierno norteamericano el Consejo por la Libertad de Cuba mira esto el Consejo por la Libertad de Cuba está está representado por cubanos empresarios dignos que jamás han cogido un peso del gobierno norteamericano y lo que dan para la lucha de Cuba como remedio Díaz Olivera todas estas personas lo hacen de su dinero no del gobierno norteamericano ellos merecen también respeto el Consejo por la Libertad de Cuba mi amigo Diego Suárez persona edad avanzada pero que no han caudicado ante la lucha de Cuba personas que anteriormente estaban en la Fundación Cubano Americana y cuando la Fundación murió su líder original Mario Mascanosa entonces ellos vieron un rumbo diferente y ellos crearon el Consejo por la Libertad de Cuba saludo a todos los miembros del Consejo por la Libertad de Cuba ahí está también Iliana Curra también una luchadora de presa política cubana Iliana Curra ahí tú la ves batallando y no han tenido y no viven plenamente ni en tremendas mansiones ni nada porque son luchadoras porque la vergüenza de ellos de la lucha anticastrista sobrepasado a todo el dinero que pueda haber medial por el medio Iliana Curra Iliana con un hijo de condiciones especiales Iliana fue avasaiada en las prisiones cubanas sufrió tortura en las prisiones cubanas y jamás en la vida esa señora claudicó ha claudicado contra el régimen cubano y es vertical es vertical y yo le entiendo su verticalidad contra los falsos opositores que ella dice hay mucho hay mucho amigo Boris Sancho gracias de verdad gracias por este trabajo investigativo el martes el martes Boris tiene su vamos a estar todos el martes apoyando a Boris a ver este trabajo investigativo que tiene varias porque son muchos son muchas páginas es mucho lo que hay ahí vamos a apoyar a Boris Sancho y también el lunes mañana vamos a tener a un a uno representante de la de la lucha de la isla de la juventud isla de Pino de isla de Pino sus proyectos que tiene otra gente que no le han dado visibilidad a nivel nacional en esta lucha de la oposición que están fuera de Cuba a los amigos de la isla déjame despedirme de tu audiencia decirles a las personas que por favor no repitan el mismo patrón que se vivió en Cuba cuando Fidel Castro dejen el fanatismo y piensen piensen que pensar es totalmente gratis y es algo que no ocupa lugar solamente les deseo excelente tarde gracias Carlos oye dice alguien que me acuse o que nos acuse déjame explicar lo que significa un cease and desist yo no estoy difamando contra nadie tú tampoco y este tipo de orden que se manda previniendo difamación o cualquier tipo de asunto como este tiene que ser presentada con pruebas entonces yo estoy analizando documentos públicos del gobierno de los Estados Unidos entonces por favor antes de repetir lo que la gente dice por ahí estudie gracias Carlos excelente jornada a toda tu audiencia espero que se sumen a mi canal y que me sigan ayudando a aumentar mi familia digital ay amigo amigo gracias y gracias a todos ustedes también por la confianza en este canal las aguas se revolvieron las aguas se revolvieron a través del trabajo investigativo del señor Boris Sancho y yo no he acusado a nadie ellos se acusan solo por su conducta se acusan solo por su conducta ellos son quienes saben lo que ellos saben quiénes son aquí la lucha de Cuba es muy seria hay luchadores de verdad que han sufrido 15 y 20 años de prisión hay luchadores dentro de Cuba que no tienen visibilidad presos actualmente en Cuba que no tienen visibilidad nuestro amigo Silberio Portal no lo conozco pero me respeto para Silberio Portal gracias a todos ustedes por estar en la directa dos horas con esta explicación el martes en el trabajo investigativo de Boris Sancho por favor gracias gracias por estar con nosotros gracias y viva Cuba Libre viva Cuba Libre y que medie la verdad que medie la verdad sobre la mentira algún día se sabrá muchas cosas esta seguridad del Estado tiene muchas cosas guardadas que ellos lo tienen como escudo para salvarse en una transición en Cuba eso yo lo sé yo lo sé en otro video voy a analizar las universidades cubanas penetradas y como se buscan a los agentes dentro de las universidades cubanas y como es la misión de cada joven cubano que son reclutados por las agencias de la seguridad del Estado cubano cuál es su misión dentro de la universidad y posteriormente fuera de la universidad gracias amigo Dios me lo bendiga a todos cuídense mucho caro 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 caro